Hola chicos y chicas, yo soy Lugiazul, luego de cosas de casi en años sin subir videos a este canal o al de respaldo, de postergar indefinidamente por falta de ganas, tiempo o motivación un video de este formato en el cual les explique con mayor eficacia que un comentario de youtube o un post de facebook, el estado actual de las cosas, el canal, el por qué no he subido videos y otras cosas más que respectan a mis videos y a lo que se viene de la banda por la que estamos todos en este espacio. Antes que nada quisiera agradecer a todas las personas que me han dejado y me dejan cada tanto pequeños o largos mensajes brindándome apoyo o dándome una muestra de su aprecio por el trabajo que realicé recopilando, traduciendo y subiendo todo el material de gorillas que está disponible. Así como el que ya no, tocaremos este punto más adelante en el video, en el canal a lo largo de los años. No parecerá, pero eso lo aprecio un montón y siempre me anima cuando los leo. Así los responda, cosa que hago más con mensajes privados de facebook o no. Muy rápidamente y para comenzar, aunque seguramente me explayaré más sobre este tema en otro video, Warner Music Group, la discográfica de gorilas me puso un strike por dos de mis videos que son en el mundo de youtube como las faltas de un partido de fútbol, pero con respecto a las leyes de copyright o derecho a autor. Si te dan tres strikes tu canal queda fuera, borrado o bloqueado indefinidamente, cosa que pasó hace un año o dos con este mismo canal. Pero bueno, esta es una de las razones por las cuales había decidido no subir más material de gorilas al canal, esperar a ver cómo se sentaban las cosas con la nueva dueña del material de la banda y parece que no es mejor que el anterior EMI en estos aspectos, pero ni de lejos. Entonces he decidido que cuando empiece a salir material nuevo, así como con el material viejo de la banda que subí al canal y fue bloqueado, empezaré a subir mis traducciones a un canal de Dailymotion que crearé o uno de Vimeo y sobre el cual avisaré en otro video más adelante. Habiendo quedado eso en claro, quería también comentarles que estuve pensando en empezar a subir otro tipo de videos en un canal libre de los problemas del copyright, todo relacionado o mayormente relacionado a la música. Pero, ¿por qué no seguir con esto en el canal principal o de respaldo? Por un lado, aunque me encantaría y me haría las cosas más fáciles, este canal está, como ya adelanté hace breves momentos, intrínsecamente relacionado al copyright, por la cantidad descomunal de videos con material de la banda que hay subidos. Por lo cual, ¿quién sabe? Un día Warner puede decidir darme dos strikes más por alguno de los videos y chau canal. O bien, pueden irme quitando distintas funciones como la de subir videos de más de 15 minutos, lo cual podría inhabilitar videos que hiciera o ya hice y eso sería bastante frustrante, por no decir otras cosas. Por otro lado, sé que al menos el 70% de las personas suscritas a mi canal lo están por los videos del grupo virtual, por lo que sé que si di un día para otro empezar a subir videos de otro formato que no sean directamente relacionados a la banda, podrían no gustar o no interesar, lo cual lo entiendo perfectamente. Como el nombre Lugia Azul ya está relacionado a gorilas en el imaginario colectivo de cierta parte de la comunidad de fans hispanohablantes. Y ya yendo de lleno a lo que respectaría el nuevo canal, el tipo de videos que pienso subir es algo variado dentro de la misma temática, como reseñas o reviews de música que yo elija o me soliciten, distintas discusiones o tópicos del mundo de la música, unboxings o desempaques dado el caso, covers de canciones, recomendaciones, más videos de noticias de gorilas y demás sugerencias que me dejen o cosas que se me vayan ocurriendo. Antes de seguir con la última parte de lo que espero sea un breve video informativo de varias cosas, quería saber qué les parece esta idea, si se adhieren o les interesa, así como demás opiniones que tengan al respecto. Esto está sujeto a cambios. Y me interesa saber qué tienen que decir con respecto a este panorama. Y ya para terminar con este video update y a modo de adelanto de lo que espero sea un pequeño resumen o compilado de noticias oficiales sobre el proceso de grabación del nuevo disco de gorilas, quería que supieran que en una entrevista hecha por la BBC hace cosa de un mes o dos, Damon mencionó brevemente que le encanta el nuevo disco y sugirió que debería darle los toques finales, por lo cual estaría listo muy muy pronto, en esta segunda parte del año. Y bueno, eso sería todo. Sigan atentos al canal porque pienso que las cosas se van a ver muy bien para el futuro. Hasta entonces.